En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Señor, con fe por ti suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela... Una vez más estamos aquí por la gracia del Señor en este día martes 2 de mayo para compartirles otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Donde quiera se encuentren, hermanos y hermanas, les deseamos muchas bendiciones. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con este estudio de la Palabra de Dios que por su gracia traemos cada día. Estoy en este momento también dándole las gracias a los que nos ayudan para que podamos hacer la obra. Recuerden que nuestro trabajo no solamente es este. Nosotros no solamente venimos aquí todos los días a compartirles el estudio de la lección de Escuela Sabática. Nosotros estamos, hermanos, liderando un ministerio que es 24-7 en cuatro canales de televisión y una radio que equivale a un gasto de 54 mil dólares mensuales para que prediquen en cuatro grandes ciudades de acá del estado de Texas. Y, por supuesto, atender a los enfermos gratuitamente al mismo tiempo en este centro de estilo de vida en Shepard, Texas, donde estamos transmitiendo el centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Aquí, hermanos, también se hace la obra médica misionera gratuita sobre los enfermos que vienen por 15 días y les atendemos con los remedios naturales de Dios sin cobrarles nada. Así que estamos inmersos, como usted puede ver, no solamente en traer lecciones todos los días para ustedes, sino también llevando adelante la obra del Señor, como es, predicando el mensaje de Los Tres Ángeles y también destacando en su brazo derecho la reforma prosalud. Vean ustedes cuánto, entonces, involucra este ministerio monetariamente. Y en ese sentido es que le doy las gracias a usted que también dice, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda especial o mi donación especial para que ustedes sigan haciendo esa obra que es de miles y miles de dólares. Si usted supiera de alguno por ahí que quiere donar a una organización sin fines de lucro, dígale que aquí está esta, que necesita de recursos para poder llevar adelante esta misión. También la de expandir el ministerio en Colombia, en México, en cuanto a las estructuras aquí para la escuela misionera que también estamos buscando hacer aquí cerca de la propiedad donde estamos en Sheppard. Hermanos y hermanas, necesitamos muchos recursos. Necesitamos miles y miles de dólares. Y solo le pedimos a Dios que Él nos los provea para que la obra no se estanque, para que la obra no se pare de hacer. Y podamos seguirnos metiendo en los hogares de miles de personas, en los vehículos de los que manejan en Dallas, Texas. Solo puede esto hacerse en la medida en que Dios provea de los recursos. Y tenemos la seguridad que el Dios que ha provisto hasta aquí va a seguir proveyendo. Porque tocará corazones como el suyo que dirán en mi aquí con lo que Dios me ha bendecido para también aportar. En la pantalla están las maneras de cómo usted puede enviar a través de el correo regular. Puede enviar Chequio Money Order a nombre de Iglesia al Venimiento al PIO Box 669, Sheppard, Texas 77371. Puede ir a Paypal.com y aportar ahí en la cuenta que se llama Iglesia al Venimiento con el correo asociado a los tres ángeles Irving, arroba gmail.com. Igualmente, puede ir a la página web de nuestra iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org y dar clic donde dice Donaciones y seguir los pasos. Pero si es de los que dicen, no, yo quiero ya en el momento, quiero darlo con mi tarjeta de débito o crédito, entonces llame, llame a este teléfono de la iglesia que es el 214-881-4029. También puede enviar por CELE a este mismo número. Regístrelo como Iglesia al Venimiento y hermanos por ahí también pueden hacerse presentes. Si es del extranjero, ustedes dicen, ¿cómo hacer para también aportar? Vaya a Paypal.com y ya le dije cómo puede dar por ahí. También puede llamar al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle datos de cómo puede enviar por Western Union, por RIA y transferir de banco a banco. Si venga en Colombia, le pongo también acá la cuenta de banco que tenemos allá en el Banco Colombia para que usted deposite y de esa manera se haga parte de esta obra que estamos haciendo y que en Colombia no la hemos iniciado por algunos detalles administrativos que todavía se tienen que bregar con eso, pero los recursos se están recaudando de manera que pueda haber cuando comencemos una cantidad que permita mostrar por lo menos algo de lo que ya se está haciendo. Hermanos colombianos, únanse a nosotros también a través del Banco Colombia en esa cuenta de nuestra fundación que se llama Igual Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. De antemano, muchas gracias a todos por apoyarnos. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Bienvenido esta mañana. Gracias, varón. Bendecido. Y es un placer seguir estando aquí, este, compartiendo estas lecciones, hermanos. Y no se olviden, dedito arriba, ¿verdad? Porque estas lecciones, entre más, más, ¿verdad? Se están poniendo más, no interesantes, sino importantes para nuestra vida espiritual. También, hermanos, realmente es un privilegio y es una gran alegría el poder saber que estamos representando, que estamos colaborando para un ministerio que se ha visto con hechos donde están las ofrendas, donde están las donaciones de cada uno de nosotros. Aquí lo podemos estar viendo, hermanos. Yo realmente me siento gozoso cuando escucho que se hacen aquí, ¿verdad? Las recibiendo el sábado con los pacientes, los testimonios que dan, hermanos. Y yo me he gozado porque en todos los grupos, los pacientes se han ido con la satisfacción de que se encontraron aquí con Jesús, no solamente en la forma espiritual, sino también en la física, donde Jesús ha hecho cambios en la vida de muchos, por lo general de todos los pacientes, que yo como también fui paciente, hermanos, es una bendición bien grande poder ver que Jesús está aquí, porque la obra es de él. La obra sigue adelante, hermanos, con tu ayuda y sin tu ayuda. Pero qué bonito que nosotros podamos, ¿verdad?, poner los tesoros aquí, ¿verdad?, donde se ve que realmente el Señor Jesús está haciendo la obra con esos diezmos, con esas ofrendas y con esas donaciones que tú y yo estamos dando. Así es que, hermanos, no olvidemos, como dije antes, darle dedito arriba y compartir estas lecciones porque realmente es el tiempo que estamos viviendo y qué bonito y qué alegría, satisfacción de poder saber, hermanos, que viene el milenio, que viene Jesús y qué hermoso que tú y yo podamos estar con los redimidos en aquel día. Así es que, dedito arriba, hermano, no te olvides. Hermano Ángelo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Pastor y mi hermano Carmelo, Dios me le bendiga. Estamos contentos, queridos, estamos entrando a tu casa. Queremos pedir a Dios que hoy bendiga todos tus planes y que el Señor traiga paz si hay algún corazón triste y reanime también tu vida. Estamos ya a ley de días para comenzar nuestro campestre del 4 al 7. Date cita aquí en Sheppard, en la 151 de Bonham Way Lane, aquí en Sheppard, Texas. Así que prepárate, preparándonos para la crisis final. Así que ven y está con nosotros este fin de semana, comenzando. Esta es la primera vez que vamos a hacer uno así, comenzando desde el jueves. Así que déjate venir para que comiences desde el jueves a disfrutar y estar en coinonía con los hermanos. El jueves comenzará el doctor Luis Baez. Hermanos, y por lo que veo, esto será un programa completo. Así que ven, si estás medio rezagado y no tienes planes, hazlo. Solamente es que tú quieras venir. Aquí vamos a cubrir las necesidades básicas, como tu alimentación. Y también te vamos a proveer un pedazo aquí en este lindo, en este lindo terreno, un pedazo para que pongas tu carta. Así que ven y disfruta con nosotros. El doctor Luis Baez estará comenzando el jueves con un programa de desentoxicación. El pastor Héctor Torres, llevándonos a tiempo con la Biblia, los tiempos en que estamos viviendo. El hermano Jorge Ulloa nos estará enseñando cómo cultivar nuestros propios alimentos. Nos estará dando técnicas para siembra. Así que traiga también lápiz y papel. Es muy importante que usted traiga lápiz y papel. Porque siempre es mejor una mala escritura que una buena memoria. Así que traiga su lápiz y papel. Y no podemos dejar de mencionar a nuestro hermano Rafael, también Rafael Pérez, que estará también trayendo verdad presente para este tiempo. Así que del 4 al 7, ya está, este fin de semana, el jueves, comienza nuestro campestre. Hermano, no te olvides de leer tu Biblia. Hoy es tiempo donde nosotros no podemos confiar más que en la palabra de Dios. Así que vamos a orar hoy para que el Señor nos bendiga y podamos hoy tener un día bendecido como los otros que han pasado. Oramos. Amado Padre, alabamos, glorificamos su nombre siempre. Nosotros somos siervos que nos ponemos en sus manos. Usted es el que pone la voluntad, usted es el que pone el deseo. Ahora, Señor, queremos que al abrir su palabra, su espíritu como siempre esté con nosotros. Gracias de antemano, porque usted siempre nos escucha y va a visitar hoy cada persona que escuche esto y va a tocar también su corazón. Permítanos que al abrir estas Biblias y estos libros que vamos a compartir, su Santo Espíritu ilumine también nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. El juicio de Dios se desarrolla en tres etapas. El juicio investigador, el cual se está llevando a cabo en este momento. El juicio de comprobación, el cual se llevará a cabo durante los mil años en el cielo. Y el juicio ejecutivo, que es el que se hará al final de los mil años. Así que cuando hablamos del juicio, ya estamos, hermanos, en el juicio. Ya estamos en esa parte de investigación. De acuerdo a las profecías bíblicas, esto dio de inicio en 1844. Y se está haciendo ese juicio de todos los que ya han muerto, empezando por los muertos justos. Sin embargo, ustedes oyeron ayer, bíblicamente mostramos que vendrá el otro juicio, el de comprobación. Y ahora enfoquémonos al de ejecución. La fase final del juicio, el juicio ejecutivo. ¿Cuándo será? Hermano Ángel, aunque Satanás planea capturar la capital, la Nueva Jerusalén. ¿Cómo resulta eso en otra oposición? Es interesante, yo me da risa cuando veo los planes de Satanás. Vamos a leer Apocalipsis 29. Apocalipsis 29. Ahí vamos a ver algo interesante. Apocalipsis 29 dice. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí nosotros tenemos el evento final. Ahora sí se acabó Satanás. Pero, como comentaba el pastor, Satanás no se va a rendir hasta la última. No se va a rendir, hermanos. Es la mejor prueba de nosotros ejemplificar donde ya llega a un punto donde no hay retorno. Y Satanás va a estar luchando con toda su fuerza, con todo su poder para conquistar la ciudad. Y aquí claramente dice que ellos van a tratar de rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero del cielo va a descender fuego y alabamos a Dios porque ya Satanás habrá llegado a su fin. Pero los versículos 11 y 12 de este mismo capítulo 20, escuchen lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí, hermanos y hermanas, nosotros vemos que no es un juicio arbitrario el que se hace finalmente, sino basado en evidencias, basado en hechos, basado, hermanos, en todas las obras que se hicieron. Llama la atención que se menciona el libro de la vida. Claro, aquel que no esté allí merecerá y recibirá el juicio ejecutivo, que es prácticamente el exterminio para siempre. El libro de la vida, hermanos y hermanas, es clave en el juicio. Tener el nombre ahí determina el destino eterno de cada uno. Amén. Cuán importante es que lo mantengamos registrado, nuestro nombre allí. Cuán importante es, hermanos, que no permitamos que sea borrado el nombre por la manera rebelde, pecadora y, no sé, qué término utilizar de vivir que represente, represente prácticamente abandonar a Dios. Dios, oh, yo creo que este es el tiempo donde cada uno debe vivir de tal forma que ese nombre se mantenga allí. Porque cuando se haga este juicio ejecutivo, miren ustedes, aparecerá el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No estás en el libro de la vida, entonces, ¿dónde estás? Debes estar en los otros libros que se abren. Y lo que hay allí en esos libros determina que entonces merece ser ejecutado finalmente. Y así vemos, hermanos y hermanas, el juicio ejecutivo. Y allí viene el don de profecía, hermano Carmelo, en esa cita del Pueblito de los Siglos, páginas 644, a mostrarnos qué hace Satanás cuando viene esa santa ciudad descendiendo y ya llegó aquí a la tierra. Amén. Bueno, vamos a leerlo, pero antes de leerlo, hermanos, a mí me vino al pensamiento, al versículo 9 que leyó el hermano Daniel. Los que subieron, ¿verdad?, son por la anchura de la tierra y rodearon el campamento. Aquí podemos ver, hermanos, que realmente Satanás, su mente sigue igual y más todavía que siempre ha sido un aprovechado y aquí aprovecha el número, la cantidad de los perdidos que es inmenso y podemos ver que muchas veces, en la mayoría, no está la verdad. Aquí podemos ver, hermanos, que realmente Satanás aprovecha por todos los ejércitos, por todas las huestes que están para rodear aquí la tierra y cree que el triunfo va a ser para él. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Sirva del Señor aquí en este libro El Conflicto de los Siglos. Dice, entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene a lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo, aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados como Redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Habiendo desaparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones. Fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Aquí estamos viendo hermanos, realmente yo a veces me pongo a pensar en las personas que se hacen las víctimas para esconder o para desfigurar o ocultar su maldad o ocultar realmente los propósitos que mucha gente de esa quiere hacerse y se hacen las víctimas. Aquí Satanás, pues él como dice que hace creer a la gente que les está dando vida y que también, ¿verdad?, lo que él les dice es lo mejor para ellos. O sea, en realidad engañándolos otra vez. Y aquí la gente vuelve a ser engañada como hoy en día la mayor parte de las iglesias, la mayor parte del mundo cristiano está siendo engañada. Realmente aquí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, realmente cómo es Satanás en realidad. Realmente él lo que quiere, ¿verdad?, es no perderse solo, él llevarse a la mayor parte que pueda y eso lo está logrando hasta este momento. Pero gracias a Dios que sigue siendo misericordioso y que sigue dándonos oportunidad para darnos cuenta en qué condiciones encontramos nosotros. Así es que tú y yo, hermano o hermana, pues que el Señor nos ayude y nos pongamos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. ¿Y cómo finalmente se ejecuta el juicio? Apocalipsis 29 y 10 dice, Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Finalmente, miren, hermanos, los agentes que utilizó el diablo en el tiempo del fin, junto con él, son lanzados al lago de fuego. ¿Quiénes son? La bestia y el falso profeta. La bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra de Apocalipsis 13. Oh, hermanos, estudiamos la poesía, sabemos a quién representan estos símbolos. Representan al papado y a los Estados Unidos con su protestantismo apóstata. Miren el final que tendrán, junto con Satanás. Serán lanzados, dice, al lago de fuego y azufre. ¿Qué les parece? Llama la atención que esto es durante el juicio final, el juicio ejecutivo. Y usted dirá, ¿pero por qué serán lanzados estos poderes que mencionó el pastor? Porque bíblicamente, hermanos, son los poderes que Satanás utilizará para atacar al pueblo remanente de Dios. Usted tiene que profundizar en las profecías y mirar más este canal de televisión y ponerle atención a los temas que se predican para que pueda ver que lo que decimos tenemos base, base bíblica para decirlo. Hermanos y hermanas, así se juntará el juicio. Fuego, fuego y azufre, hermanos, será lanzado, será derramado sobre esta tierra y a manera de, como un lago por la superficie, ¿cómo se va a mirar esto? El juicio de llama es que es presentado aquí como lago de fuego y azufre donde serán lanzados. Pero Isaías, hermano Ángelo, ¿cómo lo menciona? Vamos a leer la Biblia en Isaías 34 y vamos a comenzar en el verso 8. Vamos a leer hasta el 10 porque es día de venganza de Jehová, año de retribución, en el pleito de Sion, y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre, su tierra en brea al diente. No se apagarán de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación, serán asoladas, nunca jamás pasará nadie por ella. Así que ahí encontramos que la destrucción es la destrucción final, hermanos, la destrucción final. Es interesante también ver que la tierra quedará totalmente destruida, totalmente, fíjense, ahí dice que cubierta con las lavas. Nosotros hemos visto así como los volcanes cuando pasan, cómo van dejando la tierra, literalmente quedan desoladas. Así quedará la tierra. Este sí será un volcán mundial. Ya no será con agua. Ya el agua, ya el Señor dijo, no más con agua, ahora será con fuego. Alabamos, alabamos a Dios, hermanos, porque pronto tendremos una tierra nueva. de nosotros depende estar en ese lugar y yo estoy orando al Señor para que nosotros seamos de los que estemos en el campamento de los santos. Yo la decisión, hermanos, también de que estos términos que no se apagará de noche ni de día y que perpetuamente subiera su humo, esto está tomado de lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Pero ustedes saben, Sodoma y Gomorra no tenemos un lugar ahí que esté saliendo el humo y que esté perpetuamente ese fuego, sino que estos términos perpetuamente, fuego eterno, son eternos en sus consecuencias. Es decir, estas ciudades fueron consumidas, así también los cintillos serán consumidos. Pero llama la atención de dónde el fuego va a provenir. Sus arroyos, dice, se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Va a haber una conflagración aquí, hermanos, en este planeta terrible. Así como brotó agua de todas partes cuando el mundo antediluviano fue destruido, así también brotará fuego de todas partes para quemar a los cintillos. Wow, yo no sé, hermanos, pero yo no quiero correr a esa suerte. Por eso el Señor vive y nos está diciendo con tiempo cómo hacer el juicio ejecutivo. Para cerrar, hermano Carmelo, bueno, no para cerrar, sino la cita que viene a continuar más bien. Bueno, que sigue diciendo aquí en el conflicto de los siglos, pero ahora página 652, dice, Dios hace descender fuego del cielo, la tierra está quebrantada, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras escapan por todas partes de grietas amenazantes, hasta las rocas están ardiendo, ha llegado el día que arderá como horno, los elementos se disuelven con calor abrazador, la tierra también y las obras que hay en ella están abrazadas. Malaquía 4, 2 y 2, perdón, 4, 2 y 2 de Pedro 3, 10. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente, es la hora del juicio y perdición de los hombres impíos. Aquí podemos ver lo que estaba diciendo aquí el pastor, ¿verdad? acerca del lago de fuego. Podemos ver hermanos, yo me recuerdo cuando él estaba hablando, me recuerdo cuando yo estaba chiquillo, que había problemas en una casa y decía, las personas decían por ahí, hoy allí huele a sufre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el demonio está haciendo la obra allí y eso es lo que a mí se me quedó en la mente de que solamente el demonio es el que huele a sufre. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad? Cómo las llamas devoradoras escapan por todas partes, por las grietas y donde se ve, ¿verdad? Donde hay basureros, donde queman la basura, podemos ver llamas por donde quiera, hermanos. Así es que allí, ¿verdad? Esas llamas tarde o temprano pues se van a acabar, se van a apagar. Aquí podemos ver que realmente dice que la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente, que es donde va a ser echado Satanás, ¿verdad? Junto con la muerte, junto con el falso profeta, ¿verdad? Y la bestia. Así es que, hermanos, ahorita, ¿verdad? Cuando dicen de un infierno que está ardiendo, pues realmente, hermanos, ese infierno que está ardiendo muchas veces está en los hogares donde los pleitos, los problemas están fuertes, ¿verdad? pero realmente aquí vamos a ver el fin de la existencia de Satanás y sus ángeles y todos los que lo siguieron, aquí lo vamos a poder ver. ¿Y cómo sabemos bíblicamente de que ese fuego no es eterno, hermano? Jeremías, Jeremías 17-27 dice, pero si no me oyere para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por la puerta de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagarán. Bueno, nadie puede negar que estos textos se cumplieron en Jerusalén porque Jerusalén no escuchó. Ahí usted no tiene que ser adventista ni pentecostés ni bautista. Todos sabemos que estos capítulos, estos libros de la Biblia se escribieron como amonestaciones para que el pueblo se devolviera o se retrajera de su camino pero el pueblo no escuchó. Entonces hoy usted tiene a Jerusalén ahí, usted toma un avión y se va a dar cuenta que no hay un fuego que no se ha apagado ahí pero sí se puede dar cuenta que la destrucción es eterna porque no se ha vuelto a levantar como era. Así que como dijo el pastor, cuando escuchamos la palabra en la Biblia eterno es que el costo o el pago no tiene vuelta atrás. Si usted quema un mueble usted le va a quedar ceniza, usted no puede traer ese mueble de vuelta para atrás. Así que es lo que quiere decir pero también para porque usted dirá bueno, ese es un texto. Bueno, podemos leer Buda 1.7 Buda 1.7 dice si usted quiere buscarlo ahí en su Biblia vamos a leer Budas 1.7 Dice Buda 1.7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera en que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestos por ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Sufrieron el castigo del fuego eterno y también hoy usted puede tomar buscar ahí en su teléfono si no quiere viajar tan lejos y ponerlo a vacación donde estaba Sodoma y Gomorra y ahí no queda hoy no hay un fuego ahí que no se ha apagado. El fuego tuvo consecuencias eternas porque cumplió el trabajo que tenía que hacer destruir lo que se suponía que destruye. Pero no deja de llamar la atención la causa por la cual fue destruida Jerusalén por fuego la causa por la cual sus palacios fueron quemados y dice con ese fuego que no se apagaría en el sentido de que no se evitaría que fuera consumida es decir fue consumida completamente Jerusalén pero la causa porque estaban tragrediendo el sábado porque estaban comprando y vendiendo el sábado porque estaban haciendo del sábado un día común un día para negociar el señor dice si tú si no me oyes para santificar el sábado y para no estar trayendo cargas ni meterlas por las cuartas de Jerusalén en día sábado si no me oyes dice yo haré entonces descender fuego en su puerta y voy a consumir los palacios de Jerusalén que no se van a pagar es decir hasta que se consuman no se van a pagar hasta que se consuman hermanos no debería esto llamar nuestra atención al verdadero día de reposo no debería hoy hermano bautista metodista católico pentecostal no debería esto hacerle reflexionar a usted en cuanto al día de reposo verdadero que Dios ha dejado como es el santo sábado y que hoy lamentablemente se pisotea guardando un día que no es como es el domingo y ocupando el sábado todavía para ir a los trabajos para ir a las tiendas para andar en el supermercado para andar en los cines para andar en los balnearios haciendo del sábado un día común no debería llamarnos la atención como Dios ve el sábado que hasta le dice a Jerusalén consumida serás por el fuego por andar transgrediendo mi día de reposo no debería hermano llamarle la atención esto a usted y decir estos atletistas no están equivocados entonces al guardar el sábado estos atletistas Dios los ha levantado en este tiempo para levantar ese estandarte porque esa es la verdad en cuanto al verdadero día de reposo por favor le decimos en el nombre del Señor de la iglesia que sea pero que guarda todavía el domingo abra los ojos la verdad y vea que Dios a los que transgreden el sábado le dice con fuego eterno van a ser consumidos Dios nos ayude hermanos para que estas cosas nos hagan reflexionar y evitemos ese juicio ejecutivo poniéndonos en obediencia desde hoy a la voluntad de Dios vamos a ver padre celestial te agradecemos señor por mostrarnos las causas del juicio ejecutivo por mostrarnos señor por qué cosas caerán en esta tierra tus juicios que ejecutarán finalmente a los malos como también a su artífice a su líder como es el diablo oh señor te pedimos que nos ayudes para no ser parte de recibir ese juicio ejecutivo sino más bien que seamos de los que en la santa ciudad estamos felices gozándonos contigo por la eternidad por favor padre te rogamos que nos ayudes para ser obedientes para ponernos a cuentas contigo para no andar en el pecado para no andar abiertamente desobedeciendo señor tus mandamientos sino más bien andar aquí en la tierra felices obedeciéndote en todo lo que mandas señor nos ponemos en tus manos y te rogamos nos ayudes para que no participemos de este juicio recibiéndolo en nuestra vida como castigo sino más bien viendo y alabando a ti por ser un Dios justo señor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh señor con fe por te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús vencer por te suplicamos Gracias.